Ah, yeah, Ryan and D, ah, yeah, 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 oh, yeah, yeah Seguimos creando canciones que suenan directamente adictivas Hay muchos que no creen en mí, pero yo sigo en la mía No me fijo en dinero, por eso es que ahora yo tengo la cuenta vacía Y cuando empiece a facturar van a tener que llamar a la policía ¿Qué es lo que pasa? Esto no es ilegal, no me puede arrebatar El flow, señor oficial, no me empiece a requisar Que no lo van a encontrar, cargo lírica en el pecho Desecho y suena y muerta Tantos problemas que yo tuve que superar Ahora no digan que son mis amigos y que quieren ayudar No, no me la creo Escribiendo canciones pa' ver si me pego No me mata el deseo Si Dios quiere se da, si no pa' hasta luego La cuarentena hizo que escribiera porquería Pero monté en una pista cantando y suena bien mala mía Mala mía ¿Quién lo diría? Escribir y cantar a mí me alegraría Y que me dieron la espalda lo que creí que me apoyaría No, 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 no lo necesito Yo soy yo en ese camino con mi Diosito Como escucha Lalito Dando me aconsejo pa' ver si me quito Estamos fríos pingüí, no Viviendo en Alaska Tengo el flow más fresquito Puedo escribirme, ey Lo que me placa Tú llevas placa Pero tu flow ordinario se vende por pacas Son como vacas Comiendo la albahaca y soltando la caca Quiero comprar un AK Y hace rata, ta, 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 toda la rata Pero los mato líricamente Y con eso les basta Tantos problemas Que yo tuve que superar Ahora no digan que son mis amigos Así que quieren ayudar No, no, no No me la creo Escribiendo canciones pa' ver si me pego No me mata el deseo Si Dios quiere se da Si no, pa' hasta luego, nigga Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo God Music Uh Somos los niños Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.